Bueno, hay una campaña que se lanza el día de hoy y va hasta el 31 de agosto de que NIC crece con tu ayuda. Así mismo, necesitamos de tu ayuda. La fundación de NIC lanza una campaña fantástica donde se busca que 500 niños consigan una ayuda de 0 a 5 años. La meta es lograr los recursos necesarios para incluir a los servicios de protección a 500 niños y niñas de primera infancia, 0 a 4 años, con estimulación temprana y desarrollo creativo, cognitivo y motriz. Además del cuidado, nutrición y el apoyo para el fortalecimiento del entorno familiar. Así mismo, de que NIC crece con tu apoyo. De que NIC crece con tu apoyo a este socio al 0800-112-255. Soy embajador de esta campaña y estoy más que agradecido con la fundación de NIC que me eligió para formar parte de esta campaña maravillosa y pido la ayuda de todo el pueblo paraguayo. Necesitamos incluir 500 niños más para poder ayudarles. Y realmente los niños que no aprenden realmente fueron porque no tuvieron una buena alimentación en su infancia. Así que la alimentación, la alimentación en la infancia de los chicos es súper importante para su desarrollo. Así que, hacete socio con nosotros. 0800-112-255 y más info en www.dcni.org.py. Así estamos llegando al final, chicos.